Hoy vamos a trabajar un set azul. En este momento del set me doy cuenta que formé una uña más corta que las demás y quiero aprovechar para mostrarles cómo es que yo arreglo este tipo de defectos. Voy a tomar una perla bastante grande, recuerden que este video va adelantado, así que hay que dejar que se asiente un poquito, que se seque un poquito la perla. Así a punto plastilina, la colocan y la van estirando y ya nada más se fijan muy bien que abajo no les queda un escalón muy pronunciado. Es muy probable que vayan a tener que repasarle ahí con el drill eléctrico por abajo para que quede así impecable como si nada hubiera sucedido. Es muy probable, a veces no es necesario, pero yo siempre retoco y ya continúo con el set como si nada hubiera pasado. Para la gema de acrílico yo voy a usar Mylar O ala de ángel azul Y eso nada más le da un efecto bien bonito a la gema. Ya lo he hecho en otro video muy viejo, lo hice. Pueden usar gota de arte, pero yo no usé porque el fondo es azul, no es necesario. Entonces nada más estoy usando acrílico cristalino con un poquito de ala de ángel azul. Yo quise limar la piedra para que estuviera más plana, sobre todo por encima. Le busqué laterales y así, pero sobre todo encima yo la quise plana. No es necesario, pero lo que sí yo veo necesario es pulirla. Así es más translúcida a la hora de poner el gel. Estas flores son lo más sencillo del mundo, sabiendo combinar diferentes colores, no más matizando, buscando así, dándole profundidad con colores oscuros y luz con colores claros. Es todo, son como manchitas prácticamente. El ojo humano no puede distinguirlas, al menos que de plano ahí estén viéndote las uñas así con un microscopio. El ojo humano no puede distinguirlas de lejos. Y pues como pueden ver, la cámara está muy cerquita. Si ahorita van a ver, simplemente se ven preciosas. Por último le vamos a formar una ovillita con acrílico metálico, así unos puntitos dorado metálico y con unos diamantitos así bien miniatura para acentuar más la gema. Ya por último es muy importante aplicar el gel ultravioleta para darle vida a la gema y a las florecitas. Las flores las pueden dejar en mate también y se ven muy bonitas. La gema pues no se puede dejar así porque no luciría, pero las florecitas y las demás uñas sí. Es todo, pues ya saben que le pueden cambiar el largo, el color, la forma y me las comparten por Facebook o Instagram. Les mando un abrazo, yo soy Shio y hasta la próxima con otro video. Bye!